Una flor recogida por la calle, bebé Un país con su bandera Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé Y una tarde con manguera Una historia contada con canciones, bebé Susurrando despacito Con princesas, piratas y trabocos de bebé Y pastillas de mosquitos Calecita una vez a la semana, bebé El paraguas cuando llueva Colosina después de la mañana, bebé Mi cariño cuando quiera Un sillón con tu forma y con la mía, bebé Al costado de la tele Un mordisco en el pie pa' que te rías, bebé Sana, sana si te duele Callitita crocante con aroma, bebé Repartidas en pedazos para dar de comer a la paloma, bebé O volver sobre tus pasos, cerraduras, plegarias y desvelos, bebé Pa' tratar de proteger, bolseritas y hebrillas para el pelo, bebé вид de amuletos de amuleta De amuletos, de amuletos de la suerte Guardaré para siempre y por si acaso, bebé Lo más puro de mi vida Un cantero de besos y de abrazos, bebé Para verte florecida, bebé Una flor recogida por la calle, bebé Un país con su bandera, mujer